Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay podrá conocer el informe de comercio exterior correspondiente al mes de diciembre del 2021. A cargo de la presentación estará César Yunis, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Como siempre, se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, César, si podrías pasarnos los resultados de comercio exterior. Sí, muchas gracias, Miguel. Muy buenos días a todos. El Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado del comercio exterior correspondiente al año 2021. La presentación está organizada de esta manera, los resultados de las exportaciones, las importaciones totales y el resultado de la balanza comercial, dado la dinámica observada tanto en las export como en las importaciones. Las exportaciones totales en el año 2021 se incrementaron en 21,6%, alcanzando un nivel de 13.979 millones de dólares. Las exportaciones registradas por su parte alcanzaron un nivel de 10.547,3 millones de dólares y en términos de variación crecieron 23,8% respecto al año 2020. Las exportaciones, por su parte, crecieron en 33,5%, alcanzando un nivel de 2.762,4 millones de dólares. Si analizamos en el mes de diciembre puntualmente, las exportaciones se redujeron 9,7% en el mes de diciembre y las registradas se redujeron en 0,7% también en este mes. Principalmente esta reducción en el mes de diciembre respecto al año anterior se debe un poco a la reducción observada en las exportaciones, en las reexportaciones, que está un poco afectada por las importaciones realizadas bajo el régimen de turismo. Si analizamos los productos más dinámicos en el mes de diciembre, principalmente el aceite de soja se incrementó en 83,2%, se exportó por 25,6 millones de dólares más respecto al 30,7% a 30,7 millones de dólares alcanzados en el 2020, así como también la azúcar de caña, que creció más de 300%, los insecticidas fungicidas y herbicidas que se exportaron por un valor de 12,4 millones de dólares más en el año 2021 y creció más del 500%. La etapa corona rosca también se exportó por 5,7 millones de dólares más y también la gelatina de 3,1 millones de dólares más y estos dos productos no se observaron en exportaciones en diciembre del 2020. Los productos menos dinámicos, por su parte, han sido el maíz y la carne bovina, que se redujeron el maíz en un 50% respecto al año anterior y la carne bovina congelada, que se redujo en 26,4%, se exportó por 16 millones de dólares menos respecto a diciembre del año pasado. Los granos de soja, por un tema de estacionalidad, se redujeron 7,7% y se exportó por casi 6 millones de dólares menos en diciembre del 2021 respecto a diciembre del 2020. Si analizamos las exportaciones por tipo de productos, vemos que los productos primarios crecieron 31,8%, las manufacturas de origen agropecuario crecieron 31% y las manufacturas de origen industrial crecieron 33,3%. Entre los productos primarios, principalmente este crecimiento 31,8% se debe a las exportaciones de soja, que en valor crecieron 38,6%, el maíz un 26,9%, en tanto que el arroz se redujo en 7,2%. Las manufacturas de origen agropecuario, que crecieron en 31%, se debe principalmente a la mayor exportación de carne, en 39,3%, aceite de soja, 49%, y la harina de soja, que creció en un 12%. Con respecto a las manufacturas de origen industrial, los hilos y cables crecieron en 29,8%. Por su parte, los combustibles de energía, si bien se redujeron en 6,7%, en términos, 6,6% en términos de valor, en cantidades, la misma se redujo un 22,2%. Esto es básicamente la exportación de energía eléctrica por los problemas climáticos que se observaron de la sequía, el menor caudal hídrico, que un poco condicionó la generación de energía en el 2021. Lo que mencionábamos, principalmente, si analizamos las exportaciones en el año 2021, vemos que en general, en valor, se han observado crecimiento en todos los principales productos, salvo el arroz y la energía eléctrica, por lo ya mencionado. Sin embargo, ahí vemos que los granos de soja, aceite y sus derivados, harina, crecieron en 38, 41 y 12% respectivamente. También se observó crecimiento importante en el valor de la carne exportada en 39,3%, materias plásticas 6,3% y los cables de 29,8%, como ya habíamos mencionado, en las prendas y demás artículos textiles, en 14,2%, por mencionar los más importantes. Y en términos de volumen, un poco significando el aumento de los precios de los comoditos de manera importante, vemos que en general, se han observado reducciones en la exportación en volumen de granos de soja y sus derivados del 4,4% y la exportación de granos de soja. Aceite de soja, creció, se redujo en 11% en términos de volumen y la harina de soja un 9,5% también en términos de volumen. Al cierre del año, por lo menos se exportó 6.329.000 toneladas de soja, inferior a las 6.618.000 registradas en el año 2020. Y en términos de valor, el ingreso en concepto de exportación de soja en grano fue de 2.975 millones de dólares, superior a los 1.146 millones de dólares registrados en el año 2020. Con respecto a las exportaciones de productos de carne, en diciembre en particular, se observó una reducción del 13,7% en términos interanuales. Sin embargo, como habíamos dicho, en términos acumulados, vemos que el crecimiento fue 39,3%. Esto es básicamente explicado en gran parte por la exportación de carne bovina, que representa casi un 94,3% de todos los productos de carne exportados. Los principales destinos de la carne en el 2021 siguieron siendo Chile y Rusia, que representan un 63,2% del total de exportación. Tuvieron estos dos destinos y a Chile se exportó por un valor de 710 millones de dólares y en tanto que a Rusia se exportó por un valor de 334 millones de dólares. En tanto que a Brasil el nivel de exportación alcanzó 153,3 millones de dólares, y está igual 154 millones de dólares. En términos de, digamos, discriminado a las exportaciones, al mes de diciembre por países, vemos que Chile en términos de valor se incrementó la exportación en 59,5%, alcanzando 710 millones de dólares, como habíamos mencionado. Y representó una participación de 43% del total exportado. En términos de volumen, el incremento fue del 29,8%. También a Rusia el valor de las exportaciones crecieron casi un 44%, y en términos de volumen el crecimiento fue un 23%. En términos de precios, vemos que el valor unitario de las exportaciones, Italia, Israel y Taiwán, presentaron los mejores valores unitarios de exportaciones en el año 2021. Y en promedio, el valor unitario de las exportaciones se ubicó en 4.494 dólares la tonelada, y en promedio este crecimiento de precios se observó en, se ubicó en 20,5% más. En promedio, el valor unitario al observado en el 20, en el 2021. Los precios internacionales de la carne, en términos mensuales, volvieron a subir. La cotización en Chicago, esto es ganado en pie, 2,8% en diciembre respecto al mes anterior, y Australia 3,8% y acumularon en el año un aumento de la cotización del 24% en el mercado de Chicago, y en la carne australiana un 35,7%. Bajo el régimen de Maquila, fue, digamos, otro de los motores que explicó un poco el crecimiento de las exportaciones en el 2021. Se incrementaron un 60,8% en el mes de diciembre. Si bien en el mes de diciembre, acumulado a diciembre, el crecimiento en el año 2021 fue del 60,8%, si bien en diciembre el nivel de las exportaciones de 76,4 millones de dólares fue muy similar al observado en diciembre del 2020, pero en términos de promedio, observamos que el promedio, el valor promedio en las exportaciones mensuales bajo este régimen fue de 72 millones de dólares, muy superior al 44,8 millones de dólares en promedio observado en el 2020, y también al 49,2 millones de dólares observado en el año 2021. Como decíamos, el nivel de las exportaciones alcanzó 864,9 millones de dólares bajo este régimen. Los principales productos de exportación en términos de incidencia han sido el alcohol etílico sin desnaturalizar, que la incidencia fue del 14,6 puntos porcentuales. Y los hilos y cables, un 10,4% de incidencia en este crecimiento, y las manufacturas de aluminio, un 12,4. En términos de crecimiento, se han observado crecimiento importante en estos rubros, de 32,3% de hilos y cables, 16% prenda y demás artículos de vestir. Las manufacturas de aluminio crecieron 251%, fue un producto que empezó a exportarse a finales del 2019, en el cuarto trimestre del 2019, al igual que el alcohol desnaturalizado. Por eso es que tienen, digamos, estos saltos importantes. Y también se han incorporado nuevos productos como las tapas, incluidas las tapas corona y roja de metal, este que también presenta un crecimiento importante en el 2021. El principal destino de los productos de maquila siguió siendo el Brasil, con el 73,3% de las exportaciones bajo este régimen, tienen como destino Brasil, y le sigue en Argentina, y Estados Unidos con 9,1% de los exportados bajo este régimen va a Argentina, y a Estados Unidos un 4,6%. Las exportaciones, si analizamos las exportaciones por destino, Brasil, Argentina y Chile representan casi el 70% de nuestras exportaciones. Brasil representa el 33,7% de las exportaciones, y ha crecido un 17,5% en el 2021 respecto al 2020. Y los principales productos que han tenido como destino ese mercado han sido los granos de soja, que creció un 40%, y el maíz, que se incrementó en un 94,9%. No obstante, la energía eléctrica se redujo en un 4,5%. Respecto a Argentina, el crecimiento de las exportaciones fue el 29,5%. Esto representa un 26,1% de las exportaciones totales, tienen destino a Argentina. Y los principales productos que se han observado de crecimiento han sido los granos de soja, que crecieron un 32%, y los hilos y cables, el tema de maquila, que creció un 87,4%. No obstante, igual que la energía que tiene destino a Argentina, se redujo en un 17,1% por los motivos ya expresados de las condiciones hídricas de los ríos que alimentan estas represas. Con respecto a las exportaciones que tuvieron destino a Chile, crecieron un 28,5%. Principalmente los productos que se han observado incremento en el año 2021 han sido la exportación de carne bovina, que casi se duplicó, creció un 95,1%. La harina de soja creció un 6,1% y las tapas coronas roscas de metal común tuvieron un crecimiento exponencial. Con respecto a los precios internacionales de la soja, observamos que en términos mensuales se observa tanto que la cotización de la soja en el mercado de Chicago como en el mercado de Rosario han tenido un crecimiento en el margen de 4,3% y 2%. Esto principalmente se debe a las condiciones, digamos, adversas climáticas que se están observando tanto en Estados Unidos como en Argentina, que un poco condiciona la oferta que se pueda tener, digamos, estos productos para la presente zafra. Y en términos acumulados, el crecimiento fue del 6,7% en la soja cotizada en Chicago con respecto a los otros productos, observamos que en términos al mes de diciembre las cotizaciones de aceite de soja, trigo y ganado en pie se incrementaron en términos interanuales en 37,7%, 31,2% y el ganado en pie tanto en Australia se incrementó en 35,7% y en Chicago 24,4%. Con respecto a los precios internacionales del petróleo se ha observado en el mes de diciembre una reducción del 7,5% y en términos interanuales que sería el acumulado a diciembre el incremento fue el 48,8%. Esto inicialmente alcanzó un nivel de 77,8 dólares el barril. Esto un poco por los niveles de contagio observados, digamos, en Estados Unidos y también la probabilidad en la reducción en la demanda que se pueda dar dado la condición sanitaria, así como también la OPEP en su reunión de enero no modificó sus niveles de incremento, entonces también eso condiciona un poco la oferta por ese lado. Con respecto a las importaciones al mes de diciembre presentaron un incremento del 29,9%, las registradas en este caso crecieron 31,6% y las otras importaciones crecieron 1,8%. En términos de nivel las exportaciones en el año alcanzaron 13,037 millones de dólares y las registradas más 12,477 millones de dólares. En términos interanuales las importaciones se iban creciendo, se incrementaron en 27,3% principalmente y las importaciones registradas crecieron en 28,9%. Los productos más dinámicos en el mes de diciembre se observaron en el gasoil que creció más del 121% en el mes de diciembre en particular respecto al igual periodo del año anterior. También los abonos minerales y químicos, las naftas, las vacunas y los neumáticos que crecieron en forma significativa. En tanto que los productos menos dinámicos se observó principalmente los teléfonos móviles, la importación de teléfonos móviles que un poco incidió en el mes de diciembre en los niveles de reexportación que habíamos visto inicialmente y la reducción fue un 32,4% en el mes de diciembre respecto al igual periodo del año anterior. También una reducción se observó importante de cemento y de placas módulos de memoria de un 43%. Si analizamos las importaciones tanto para consumo interno y aquellas bajo el régimen de turismo presentaron incrementos al mes de diciembre y vemos que bajo el régimen de turismo las importaciones bajo este régimen crecieron en el 2021 un 24,4% y principalmente esto se debió a un incremento de los bienes de consumo intermedios y de capital que crecieron un 20,4% bajo este régimen un 64,8% los bienes intermedios y los bienes de capital crecieron un 23,5% para uso interno el crecimiento de las importaciones fue de 33,1% y los bienes de consumo crecieron un 17,3% un 41,8% los intermedios y los bienes de capital un 40,7% bajo el régimen de turismo lo que habíamos dicho en el mes de diciembre esto se redujo en un 4,4% básicamente esta leve disminución si bien el nivel de importación fue de 200 millones de dólares respecto a 209 observado en diciembre del año pasado se debió básicamente a una menor importación de teléfonos móviles si analizamos las importaciones para consumo intermedios y de capital esto muestra en incrementos tanto en volumen como en valor así las importaciones bajo las importaciones para bienes de consumo o las importaciones de bienes de consumo que crecieron 17,6% esto estuvo impulsado principalmente por el incremento de los bienes no duraderos que crecieron 18,1% y los alimentos crecieron casi un 17% bebidas y trabajo un 7,1% y los productos farmacéuticos aproximadamente un 42% con respecto a los bienes duraderos que crecieron un 15,7% los automóviles las importaciones de automóviles se incrementaron un 13,3% y los artefactos eléctricos un 20% con respecto a los bienes intermedios que crecieron un 42,2% en valor y 12,6% en volumen esto se explica principalmente por las importaciones de combustibles y lubricantes que creció un 45,4% el gasoil se incrementó un 33,5% y las naftas en 69,4% también las sustancias químicas crecieron en 31,9% hierro y sus manufacturas 73,6% y cemento y asfalto se incrementaron en 22,6% y 20,7% respectivamente con respecto a los bienes a la importación de bienes de capital que se incrementó en 34% en volumen y en valor un 36,7% esto se debió básicamente a la mayor importación de maquinarias y aparatos que creció un 28,5% y elementos de transporte que se incrementó un 54,2% dentro de las maquinarias y aparatos el crecimiento el principal crecimiento observado en el 2021 fue la importación de tractores de un 54% de crecimiento niveladoras perforadoras maquinaria máquinas de escritorio que son las computadoras que creció más del 100% repuestos y accesorios máquinas motores y aparatos que creció en 41,4% por su parte los elementos de transporte los ómnibus camiones y camionetas crecieron en un 58% los repuestos en un 49% y las cubiertas en un 60% por citar los más los más importantes si analizamos los productos las importaciones por tipo de productos primarios de origen agropecuario de origen industrial y combustibles y energía vemos que los productos primarios crecieron un 6,3% y principalmente el incremento se observó en soja para siembra de más del 100% y maíz de un 53,2% las manufacturas de origen agropecuario que creció un 18,3% vemos que las bebidas las pastas alimenticias y alimentos para mascotas fueron los de mayor incidencia que crecieron un 35, 44 y 11,9% respectivamente tanto que las manufacturas de origen industrial que crecieron un 31,7% se debió principalmente a los aumentos en las importaciones observadas en los productos químicos orgánicos que creció un 56,9% los productos farmacéuticos un 43,6% abonos y fertilizantes que creció un 51,3% máquinas y aparatos eléctricos un 16% vehículos y automóviles un 26,1% y el resto de los vehículos que crecieron un 62,5% los combustibles como ya mencionamos básicamente por la importación tanto de naftas como de gasoil en términos del origen de las importaciones casi el 64% tuvo como origen China Brasil y Argentina las importaciones provenientes de China crecieron en el 2021 29,7% y los incrementos se observaron principalmente en máquinas automáticas para procesar datos que son los computadores que crecieron más del 140% y los neumáticos crecieron un 67,2% en tanto que los teléfonos móviles como mencionábamos se redujo en un 10% las importaciones provenientes de Brasil que representan un 24,4% del total de importación creció un 35,8% y los incrementos se observaron en abonos minerales químicos que creció un 33% un 40% de crecimiento se observó en automóviles y cerveza de Malta un 39% tanto que las importaciones provenientes de Argentina crecieron casi un 38% los principales incrementos se observaron en las naftas que crecieron un 72,7% más del 100% el crecimiento de laminados de hierro y automóviles para transporte en un 96,5% de incremento con respecto a la balanza comercial un poco a la estacionalidad de nuestras exportaciones se observó un déficit en el mes de diciembre respecto a diciembre del año anterior de 325,2 millones de dólares no obstante la balanza comercial en el 2021 cierra con un superávit de 941,6 millones de dólares finalmente digamos un resumen de lo presentado anteriormente las exportaciones totales del cierre del año 2021 se han incrementado 21,6% con respecto al año anterior esto debido principalmente al incremento de las exportaciones registradas y las reexportaciones lo que fue atenuado un poco por la reducción de otras exportaciones en términos interanuales las exportaciones registradas se redujeron en 0,7% tanto que el incremento de las exportaciones en el 2021 se explica principalmente por el aumento de envío de granos de soja que verificaba una variación positiva del 38,6% esto es en valor respecto al periodo anterior así como también las exportaciones en valor de soja de aceite de soja carne y maíz que se incrementaron en 49, 39 y 26,9% respectivamente los envíos de maquila por su parte en el año 2021 se incrementaron en 60,8% las importaciones totales por su parte en el 2021 crecieron en 29,9% respecto al 2020 en volúmenes se destaca un incremento del 14,4% las importaciones para uso interno por su parte registraron un aumento del 33,1% mientras que aquellas importaciones bajo el régimen de turismo el incremento fue del 24,4% dentro de las importaciones para uso interno se destaca el aumento del 41,8% de los bienes intermedios donde se encuentran los combustibles y lubricantes crecieron un 45,4% y principalmente las naftas y el gasoil los hierros y su manufactura también tuvieron un crecimiento importante en tanto que los bienes de capital se incrementaron un 40,7% impulsado principalmente por las mayores compras de tractores e implementos agrícolas con estos resultados de las exportaciones e importaciones la balanza comercial registró un saldo superaditario de 941,6 millones de dólares en el año 2021 2021 ¡Gracias! ¡Gracias!